Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana. Hoy es lunes 4 de julio del 2011. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Nos vamos con información y le comento que este día en rueda de prensa el gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa dio a conocer el programa de reorganización de la administración pública estatal. En su mensaje dijo que hoy se da un paso más para avanzar en el propósito de ser una administración eficiente, que haga más con menos recursos, que evite duplicidades y abarate sus propios procesos, con la extinción de 16 organismos públicos descentralizados, cuyas funciones son incorporadas a la secretaría o coordinación general que corresponda a su sector. Desaparecen el Centro Estatal contra las Adicciones, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz, el Colegio de Periodistas, la Comisión Estatal de la Defensa de los Periodistas, entre otros. De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Climáticos, se prevé la disminución de los nublados y del potencial de lluvias en el norte del estado de Veracruz. En el centro y sur continuará el cielo nublado a medio nublado con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas. Se recomienda extremar las precauciones y atender las instrucciones que emitan las autoridades de Protección Civil, debido a que los niveles de los ríos en el norte y centro del estado de Veracruz se encuentran con valores altos y las lluvias que se han presentado han provocado deslaves en zonas serranas. Como medida preventiva, el Consejo Estatal de Protección Civil acordó finalizar el ciclo escolar 2010-2011 este lunes 4 de julio en los municipios de Pánuco, Tampico Alto, Pueblo Viejo, Platón Sánchez, Tempoal, El Higo y Tantoyuca, informó el secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, tras los remanentes del paso de la tormenta Arlén por la zona norte de Veracruz, así como por los pronósticos de lluvias fuertes y tormentas eléctricas que originará la onda tropical número 5 que cruza el centro de la entidad. No se modificará la coordinación en los operativos del combate a la delincuencia organizada con las autoridades estatales el cambio del secretario de Seguridad Pública en Veracruz, Sergio López Esquer, mencionó el comandante de la tercera zona naval, Víctor Manuel Gamboa. Además, dijo que también trabajan para apoyar a la población en caso de presentarse alguna contingencia. Las mismas operaciones, todo continúa igual, con los mismos apoyos, estamos listos para apoyar, estamos listos y en coordinación completa y constante con protección civil y todas las áreas de responsabilidad nuestra, por si acaso se requiere para apoyarlos y la implementación del plan marina, estamos listos. Salvador Mansur Díaz, alcalde de Boca de Río, manifestó todo su respaldo a los cambios realizados por el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la Secretaría de Seguridad Pública, ya que estos son muy importantes para la seguridad de la población. Esto lo mencionó al dar el banderazo de limpieza y desasolve del canal Azamorana y del Dren B1 y 2 del Infonavit de Las Vegas. Destacó que con el gobernador Javier Duarte de Ochoa existe total coordinación en materia de seguridad pública y en todas las áreas que tenga que ver con la relación de gobierno. Esta mañana, representantes de diversas cámaras empresariales en el estado se manifestaron a favor del impuesto de la tenencia vehicular. El presidente de la Canadevín, Marcos Orduña Alcocer, informó que luego de dialogar con las autoridades estatales decidieron apoyar dicho impuesto, pero que éste sea destinado a infraestructura y al combate a la inseguridad. No somos caleros del gobierno, sí, vamos a ser muy vigilantes de las acciones que se tomen, sí, porque está, número uno, está la credibilidad de nosotros como organismos empresariales, sí, y al final de cuentas, que es lo que más nos interesa, es el más familia. Por parte de las cámaras empresariales, yo da a conocer que solicitaron que estos recursos sean canalizados a un fideicomiso, para darle claridad y una verdadera distribución del pago de la tenencia vehicular, porque lejos de ser paleros de gobierno, señaló el presidente de la Concamín, José Manuel Urreta Ortega, exigen el manejo transparente de esos recursos. Estos recursos que se van a canalizar y captar sean canalizados a la cuenta pública, es decir, al pago y al gasto corriente de todos los sueldos y salarios de los diferentes funcionarios que integran el gabinete estatal. Nosotros estamos solicitando que estos recursos sean canalizados a infraestructura, a obra y obviamente al ataque a la inseguridad, porque esto es lo que degenera que muchas empresas estén cerrando a lo largo y ancho del país. El día de ayer se llevaron a cabo elecciones para gobernador en tres estados de la República Mexicana, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, una de las que centró más la atención por lo que representará para las elecciones del 2012. La participación ciudadana en el Estado de México fue de apenas 43.52% del padrón electoral y dio el triunfo a Herubiel Ávila Villegas, candidato de la coalición Unidos por Ti con el 62.43% de la votación, dejando atrás a Alejandro Encinas de la coalición Unidos Podemos Más con 21.19% y a Luis Felipe Bravo Momenal del PAN con 12.47%. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, regresó hoy a su país después de casi un mes de haber permanecido en La Habana, en donde fue operado de un tumor canceroso. El presidente fue recibido por un pequeño grupo de ministros de su gobierno y simpatizantes. Al bajar del avión, Chávez se dijo contento de regresar a Venezuela y se dio tiempo de cantar una canción. Poco después de aterrizar, Hugo Chávez dio una breve entrevista en donde aseguró que su llegada es el inicio del retorno. En el último año, en la mayoría de los hogares mexicanos, los gastos en el rubro de alimentos desplazaron a otros gastos dentro de su presupuesto destinado para la quincena. De acuerdo a una encuesta, durante el año 2008, con un presupuesto de poco más de mil pesos la despensa alcanzaba para comprar alimentos, procesados, artículos de higiene personal dentro de una familia de seis personas. Ahora solo alcanza para alimentos. Convertidos a superiores enemigos, sometidos a múltiples presiones y a un sinfín de improvisaciones de parte del cuerpo técnico y los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol frente a los imprevistos suscitados desde la Copa de Oro, los integrantes de la Selección Nacional parecen dispuestos a concretar un harakiri múltiple en la Copa América, donde finalmente participarán con una representación parchada luego de tantos ajustes y disparatadas enmiendas. En su primer fin de semana, Transformer, el lado oscuro de la luna, recaudó 97.4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, informó Paramount Pichu, con lo que supera los 90.2 millones con que debutó Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas de Disney. Pero la secuela de la cinta de ciencia ficción está por debajo de los 109 millones que recaudó Transformers, la revancha de los caídos en su fin de semana de debut en el 2009. Y mire usted, ante el inminente retiro de sus emblemáticos transformadores, la NASA deberá en adelante erogar una tarifa de 50 millones de dólares por el pasaje de cada astronauta que desee enviar a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave rusa Soyuz, hasta que exista una nueva generación de naves espaciales. Estados Unidos y su agencia espacial podrían perder liderazgo, ahora disputada no solo por sus rivales tradicionales como Rusia y Japón, sino por naciones emergentes como China, la India y Pakistán. Con el vuelo del Atlantis que despegará el 8 de julio, la NASA cierra un apasionante capítulo en la historia de la exploración espacial. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen El Lino. Pase la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!